A esta hora arranca una nueva campaña electoral, solo 11 días después de votar en unas generales. El 26 de mayo, 36.700.000 españoles pueden participar de nuevo en las votaciones. En la mayoría de los casos se encontrarán tres urnas porque es la primera vez en 20 años que coinciden las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Buenas noches, las elecciones del 26 de mayo serán la segunda cita con las urnas en solo un mes. Se celebran autonómicas en 12 comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla. Además de los parlamentos, están en juego 34 puestos de senador por designación autonómica. Se eligen también los alcaldes y concejales de los 8.131 municipios y los eurodiputados que nos representarán durante los próximos cinco años en Europa. A España le corresponden 54 eurodiputados, aunque si finalmente hay Brexit serán 59. Los partidos ponen de nuevo en marcha el engranaje electoral para este nuevo examen en las urnas. Un arranca de campaña que está marcado por el grave estado de salud del exsecretario general socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Empezamos la ronda de partidos en el PP que ha celebrado su acto de apertura en Madrid. Con el lema Centrados en tu futuro, los populares confían en remontar y en recuperar terreno perdido. Almudena Guerrero. El mensaje que va a acompañar a los populares durante todos estos días lo hemos escuchado varias veces esta noche aquí en Madrid. El PP va a remontar, es un partido ganador. Con estas palabras, Pablo Casado ha animado a los suyos en este arranque de campaña. La segunda idea que ha lanzado es que la dispersión del voto beneficia a la izquierda. Insiste en que gracias a Vox y a Ciudadanos, Pedro Sánchez sigue en la Moncloa. Llama a unir fuerzas para dar un correctivo al PSOE para que no tenga tan fácil de pactar con Podemos y los independentistas catalanes. Centrados en tu futuro es el lema de esta campaña. Asegura el PP que lo tenía pensado antes del 28 de abril, pero coincide con ese cambio de estrategia, ese cambio de discurso que Pablo Casado ha negado, rechaza que haya habido un viraje a la derecha. Sus primeras palabras han sido para recordar a Alfredo Pérez Rubalcaba, a su familia y al Partido Socialista. Así que se puede remontar. Y si algo demuestran los buenos entrenadores es que se baja al vestuario cuando vas perdiendo la primera parte y no hablas de lo que se hizo mal. Dices cómo hay que remontar, cómo hay que jugar, cómo hay que moverse en el campo, cómo hay que sacar garra, cómo hay que sacar raza. Y vamos a remontar estas elecciones. Vamos a demostrar que somos un partido ganador, el partido más grande de España, el partido más grande de Europa y que vamos a volver a demostrar que cuando los españoles lo necesitan, lo conseguimos. Es que no podemos tener un gobierno de cuarta división que nos trata como si fuéramos un país de tres millones de personas. Somos una de las principales potencias del mundo. ¿Quién creéis que puede defender mejor los intereses de los españoles en Europa? Solo el Partido Popular, porque somos el gran partido de centro-derecha. Porque hoy la Europa Unida está amenazada por los nacionalistas y los populistas eurófobos. Tenemos que impedir que Europa quede en manos de Le Pen o de Salvini. Siempre hacia adelante es el lema del PSOE con el que esperan consolidar los resultados de las generales. Los socialistas han iniciado la campaña en uno de los monumentos emblemáticos de la capital, la Puerta de Alcalá, Alba Galán. Sí, buenas noches. Hace apenas unos segundos el sol ha dado comienzo a esa campaña electoral con una cuenta atrás y una pegada de carteles simbólicas. Con el lema siempre hacia adelante, como decís, quieren revalidar los buenos resultados conseguidos en las elecciones generales. Recordamos que ganaron en prácticamente la mitad de los municipios. Así que empiezan esta campaña con buenas expectativas, pero también advierten que hay que movilizar, no hay que dejarse llevar por esos buenos resultados de las elecciones generales. Dicen, a este arranque de campaña no ha existido Pedro Sánchez finalmente, que ha adelantado su vuelta desde la cumbre de Rumanía por el grave estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba, que sin duda ha marcado y mucho este arranque de campaña socialista. Así que ha estado aquí Ávalos, el secretario de organización del PSOE, que ha dedicado sus primeras palabras, de hecho, a Alfredo Pérez Rubalcaba. Y ha dicho además, ha advertido al resto de partidos, que estas elecciones son una segunda oportunidad, que no es una segunda vuelta. Vamos a dar comienzo a unas elecciones municipales, autonómicas y europeas. Y lo hacemos pensando en lo que representan cada una de ellas. Esto no es una segunda vuelta, ni siquiera una segunda oportunidad para los perdedores, que todavía no acaban de entender muy bien cuál ha sido la decisión que han tomado los españoles y las españolas en estas elecciones. El candidato socialista a las europeas, Josep Borrell, ha empezado la campaña en Barcelona, donde ha abogado por la unidad de España. Borrell ha asegurado que el proyecto europeo está más en peligro que nunca, y que hay que reforzarlo porque, dice, es imprescindible para garantizar el progreso del país. Nunca como ahora Europa ha sido más necesaria. Y nunca como ahora ha estado más amenazada. Unidas Podemos se ha ido a Leganés, en Madrid, para la tradicional pegada de carteles. En el acto ha estado Pablo Iglesias, también Alberto Garzón, para apoyar a sus candidatas. Alba Beas. Sí, precisamente les hemos visto pegando unos carteles con la imagen de las dos candidatas. Por un lado, la de las elecciones europeas, María Eugenia Rodríguez Paloc. Y por otro lado, la de la aspirante a la Comunidad de Madrid, Isa Serra. Unidas Podemos aspira, en estas elecciones, a conseguir los votos suficientes para que no gobierne la derecha. Nos dicen que afrontan estas semanas con la ilusión de la primera vez, ya que en 2015 Podemos no se presentó en muchos municipios. Así que, adelante, que aunque nos quieran de rodillas, empezamos a levantar y a poner en pie toda la Comunidad de Madrid desde aquí, desde Leganés. ¡Adelante, compañeras! Amigas, amigos, como dice Sol, un lujo estar aquí en el sur. Un lujo estar en uno de los puntos neurálgicos del Madrid Rojo. Un lujo compartir con vosotros y con vosotras esta noche. Y la verdad... La verdad nos arranca en su sede con una pegada virtual de carteles. El partido de Rivera dice que plantea un proyecto para defender a España y a Europa. Ana Martín. Ciudadanos se marca como objetivo gobernar en Madrid. Confían en el sorpaso al PP, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad. Y quieren que España lidere la Unión Europea. Se presentan como el nuevo voto útil. Dice Rivera que el 26 de mayo hay una luz naranja de esperanza. España debe estar liderando ese cambio en Europa. Y creemos que con Ciudadanos España estará en esa posición conduciendo todas esas reformas y siendo el partido que haga que España tenga ese lugar en esa Europa. La candidatura de Oriol Junqueras al Parlamento Europeo, llamada Ahora Repúblicas, intentará revalidar la mayoría que obtuvo en Cataluña hace cinco años. Desde la cárcel ha pedido por carta derrotar lo que dice es repressión en las urnas. La candidatura de Puigdemont afronta un doble reto a arrebatar a Esquerra la mayoría en Cataluña y conseguir escaño para el expresidente. Su primera victoria es, dicen, haber ganado la batalla judicial con el aval del Tribunal Constitucional a su candidatura. Son la veu lliure del sobiranismo a Europa. Ellos son la veu lliure. Y necesitamos que esta veu lliure estigui present a las instituciones europeas. El PNV ha arrancado su campaña en San Sebastián, en un acto donde han participado vía satélite los candidatos de las tres provincias vascas. Defienden que su voto es un 3 por 1. El voto triple para garantizar ayuntamientos bien gobernados, diputaciones bien dirigidas y una voz de Euskaldum que defienda lo nuestro en Europa. Y Vox ha comenzado la campaña en un polígono industrial en Paracuellos del Jarama, en Madrid. Para poner el acento, dicen, en la España que madruga. Su lema es En Europa por España. Arranca también la campaña para elegir a quienes ocuparán los 751 asientos del Parlamento Europeo en el que las fuerzas populistas euroescépticas de países como Francia o Italia amenazan con hacerse, según las encuestas, con más del 25% de la Cámara. Retos inmediatos que José Ramón Patterson son muchos. El contexto en el que se van a celebrar las elecciones no puede ser más complicado. El proceso del Brexit aún abierto, la crisis migratoria sin solucionar, la economía enfriándose y el Estado de Derecho cuestionado en países como Polonia y Hungría. En todo caso, lo que más preocupa es el auge del nacionalismo eurofobo. Los diputados antieuropeos no llegaban ahora al centenar y estaban desorganizados, pero la ultradrecha ha ido ganando terreno estos últimos años y la situación puede cambiar. En todo caso, no se prevé que lleguen a sumar más del 25% en una Cámara con 751 escaños, contando al Reino Unido, y 705 cuando se vaya. Así pues, si para algo van a servir estas elecciones europeas, será pues para calibrar la salud de la UE. Reino Unido tendrá finalmente que concurrir a las elecciones europeas. Teresa May no ha logrado que el acuerdo del Brexit pactado con Bruselas tenga el visto bueno del Parlamento Británico. Miguel Ángel Lidígoras, ¿en qué condiciones llega Londres a estas elecciones? Bueno, sin duda el proceso del Brexit va a marcar estas elecciones europeas aquí en el Reino Unido. Para muchos, o muchos lo toman como una especie de toma de temperatura de la opinión de los ciudadanos británicos ante la futura salida de la UE. Todos los sondeos apuntan a una victoria del partido del Brexit, del partido que lidera el eurofobo Nigel Farage. Pero sin duda lo más importante es comprobar cuál de los dos bloques es el que va a ganar estas elecciones aquí en el Reino Unido. Si son los partidarios de permanecer en la UE o por el contrario los que siguen insistiendo en abandonarla. Los británicos votarán el próximo día 23, jueves, que es el día tradicional de votación en este país. Así que serán los primeros en acudir a las urnas junto con Holanda. Aquí se elegirán en concreto a 73 eurodiputados. Gracias Miguel Ángel. La Junta Electoral ha ampliado el plazo para depositar el voto por correo en estas elecciones hasta el día 24 a las 2 de la tarde. Es decir, dos días antes de las votaciones. Con esta última información terminamos ya este informativo especial para contarles el arranque de una campaña que van a poder seguir con todo detalle aquí en Televisión Española, en Radio Nacional y también en nuestra web rtv.es. En RTVE, en Radio Televisión Española, estamos ya trabajando para organizar un debate a 6 con los principales candidatos españoles al Parlamento Europeo. Será el miércoles día 22. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.